Anoche me habló y triste me contó De que esperaba huir de ti Pero el tiempo pasó, el cielo oscureció Y solo se encontraba allí Él intentó llamar, temiendo estorbar Sabiendo que ocupado estabas tú Dejo un mensaje aquí De parte de Jesús Cuéntame que mi vida yo di por él Que mi sangre yo derramé En angustia y soledad Cuéntame que mi amor sigue siendo fiel Y si me busca yo estaré En aquel mismo lugar Anoche me habló y él me recordó No hace mucho tiempo atrás Tu pobre corazón Ahogado en el dolor Lloraba triste sin cesar Cansado de sufrir Buscando a donde ir Oíste lejos Una tierna voz Y con su dulce amor Tus lágrimas secó Cuéntame que mi vida yo di por él Que mi sangre yo derramé En angustia y soledad Cuéntame que mi amor sigue siendo fiel Y si me busca yo estaré En aquel mismo lugar Si lo quieres escuchar Al oír su tierna voz Llamar Aún así Con amor Con amor Te esperará Cuéntame Que mi vida yo di por él Que mi sangre yo derramé En angustia y soledad En angustia y soledad Cuéntame que mi amor sigue siendo fiel Si me busca yo estaré En angustia y soledad En angustia, en angustia y soledad En angustia Mi nombre yo the roque Logeo en angustia, soledad